En la anual Plaza Colonia 36, con este empate está llegando a 37, 33 para Liverpool, 32 para Peñarol y 30 para Nacional. Y ahí lo que les decía, hay que ver si Plaza puede aprovechar hoy la posibilidad de escaparse en la anual, en la medida de que, más allá de que perdió en la primera fecha, hoy dejaron unidades, hoy dejó unidades Nacional, dejó tres puntos el equipo tricolor y también vale la pena mencionar de que el día viernes, en el arranque de la fecha, perdía unidades Peñarol, va Torque, allá la tiene Lucas, pisa al área, lo tira Rodríguez, le va a arco, llegó, tiró, viene, gol, ¡gol! 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 ¡Gol de Torque! ¡Gol de Montevideo City Torque! Lo hizo Lucas Rodríguez, una de las figuras que tenía el partido ya en 20 minutos, robando la pelota sobre el costado derecho, se metió en el área y definió frente a la desesperada salida del golero Santiago Mele, para anotar la apertura, Lucas Rodríguez en el minuto 21, anota el 21, Lucas Rodríguez, un error en la salida de Plaza Colonia, Mele que la jugó sobre la izquierda, la pelota fue para Camargo, que se equivocó, robó Piziquilo y después Lucas Rodríguez, en el corazón del área definió notable, abrió su pie zurdo y anotó el tanto de apertura, está ganando local acá en el Francini, lo hizo Lucas Rodríguez, el 21, los 21, 1 a 0. Mérito la presión alta de Piziquilo por derecha, cuando sale tocando Plaza en corto, Piziquilo roba el balón, lo juega rápido, para Lucas Rodríguez que tuvo tiempo de entrar al área, hacer la diagonal, pensar, mirar a dónde se iba a jugar Melo y colocarla abajo a la derecha del portero para el 1 a 0. En partido parejo y cerrado, lo abre Lucas Rodríguez. ¡Golazo de Cololó! ¡Banco Vández! Intenso arrancó el segundo tiempo, primero lo tuvo Renzo López y ahora Piziquilo, una buena respuesta de Mele para tirar el córner, 1 a 0 gana Torque, va a venir el centro hacia el área, 6 minutos de la segunda parte, le va a pegar a Allende sobre la izquierda con derecha, el chileno va a levantar el centro hacia el área, también está buscando esa pelota, Cijas al ladito de él, lo hicieron por bajo, una pelota para Catarossi, Catarossi más atrás, viene entregándose Federico para Álvarez, Pepe Álvarez con el centro sobre el segundo palo, el golpe de cabeza hacia el medio, está, viene, gol, 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 Guerrero, ¡Gol! 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 ¡Gol de Torque, Guerrero, Sebastián Guerrero con la caña al hombro en el área para mandarla a guardar el centro de Pepe Álvarez sobre el segundo palo, ganaron la pelota, la tiraron hacia el medio, hay un taco, un error de Plaza Colonia, una desconcentración a la hora de marcar y bien atento estaba Guerrero para empujarla, para notar el tanto, para convertir el segundo, exactamente 7 del segundo tiempo, está festejando el equipo ciudadano, el segundo gol del partido, bien por Bruno y su taco, notable por Guerrero y su anticipo, ganador que 2 a 0. Bueno, a Guerrero tenés que dársela así, porque Guerrero siempre se sabe posicionar dentro del área, es un definidor nato, acá pareció llevarse la pelota por delante después del rebote en el arquero Mere, pero estaba ahí, es el mérito del número 9, estar donde tiene que estar, adentro del área chica en una pelota aérea. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90! Señores, auto, el que va a corresponder a Plaza Colonia, que está perdiendo 2 a 0, la pelota que llega para la ubicación de Dible, es la primera que toca, arranca Dible, la perdió, va recuperando nuevamente el conjunto ciudadano con Catarossi, con todo el Leonei ganando, ahora Calleros para probar, llegó, tiró, gol... ¡Amarga me hizo gol! Gol de Plaza, Ivo Calleros, no se veía por ningún lado el descuento del conjunto Patablanca, sin embargo, iba a probar Calleros, y probó nomás, remató de media distancia, y venció la resistencia de Gurusiaga, y Plaza Colonia está en partido, en exactamente 17 del segundo tiempo, el campeón de la apertura que descuenta, Calleros, anota, sigue ganando Torque, pero ahora 2 a 1. ¡No! Sorpresa, precisión y poca resistencia, nadie esperaba el disparo de Ivo Calleros, mucho menos el arquero Gurusiaga, le pasó por abajo la pelota, disparo fuerte de Calleros, Plaza corta la distancia. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport! 8-90. ¡Déame, amigo Brasil, que el doble de la red de la pinta! Toma Sur, le pega al arco, está bien, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Amarca me subió! ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, Leandro Sur, en jugada sobre la izquierda, sensacional, en el minuto 47 del segundo tiempo, cuando se moría el partido, la jugaron en largo para Sur, que le ganó la posición a Arismendi, que llegó hasta la raya final, que enganchó y que remató cruzado, venciendo la resistencia del golero Gurusiaga, y anotando el agónico empate en el partido, lo iguala el campeón de la apertura, lo iguala Plaza Colonia, gol de Leandro, gol de Sur, 2-2, empató Plaza, lo hizo Sur. Toda la técnica de Sur para ganarle la posición a Arismendi, llevarse la pelota, dominarla, enganchar hacia adentro, y cuando tenía el hueco, colocarla abajo a la izquierda de Gurusiaga para hacerla inatajable, Plaza consigue un empate, rema un empate después del 0-2. ¡Golazo de Cololón! ¡Sport 8-90! ¡Y lo hizo Sur, señores, el partido!